El 4 de abril se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Minas Antipersonas. En CNC nos remangamos por la vida e iniciamos la semana con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Para mañana martes 5 de abril quedó programada la Audiencia de Imputación de Cargos y Solicitud de Medida de Aseguramiento contra el compositor vallenato Alberto Tico Mercado por el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado luego que su excompañera sentimental lo denunciara por haberle propinado una golpiza el pasado 13 de octubre en la capital del Cesar. Una pareja de adolescentes fue arrollada por una camioneta de la policía el pasado 21 de marzo en el barrio Novalito de la capital del Cesar. Una de las víctimas, una menor de 16 años, está a punto de perder una de sus extremidades inferiores. Cuando los arrollan y los ven en el piso al menor, lo cogen y le ponen el pie en la cabeza estando lesionado, estando mal y a la niña no la estaban auxiliando sino que un señor, un celador del sector le dijo oiga, auxílienla, porque la niña estaba pidiendo auxilio y le dijeron, no, usted usted estaba robando, robando qué y por qué tiene dos celulares, y ella le muestra mire, abra los desbloqueos, que es mi celular y el de mi novio los dos. Y entonces en ese momento en ese momento se percatan de que cometieron el error y es cuando ya vienen a auxiliarlos. San Diego es una de las poblaciones del departamento del Cesar, donde se celebra con más fervor la Semana Santa Gracias a la gestión de la Hermandad de Jesús de Nazaret algunas viviendas fueron decoradas con murales religiosos en honor a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo Este año como novedad hemos decidido implementar estos murales este muralismo religioso en las calles por las cuales se hacen los recorridos de las procesiones para que los propios y los visitantes el turista tenga también otro atractivo para venir a visitar en Semana Santa a San Diego Aquí en la Clínica Erasmo al norte de Valledupar se encuentra recibiendo atención médica Yalier Gómez de 18 años quien sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones de la DPA e impactó contra una carretilla que transportaba frutas En este hecho también resultó lesionado precisamente la persona que dirigía esta carreta con afectaciones leves Los familiares del joven le piden a la comunidad que se unan en cadena de oración porque el estado de salud es delicado Él venía del río Hurtado y en la curva que está detrás de la DPA se encontró con la carretilla que estaba en la cuestión de la carretera y lastimosamente se accidentó con esa carretilla y ocurrió pues el accidente y se jodió todo lo que es el rostro y estamos esperando que en nombre de Dios le vaya bien en la cirugía que le van a hacer el día de hoy para ver cómo le va familiares de un preso de la cárcel judicial de Valledupar que falleció a finales del mes pasado aseguran que fue víctima de maltrato físico presuntamente por dragoneantes del INPEC antes de trasladarlo a un centro asistencial cuando indicó que presentaba quebrantos de salud los compañeros de patio dicen que ellos sacaron a mi hermano bien o sea sin golpes del patio qué pasó del patio a enfermería es lo que queremos saber qué pasó porque mi hermano está con golpes es lo que nos preguntamos y la explicación que queremos saber del INPEC o sea de la directora de la cárcel judicial de Valledupar como preámbulo a la Semana Santa que se aproxima a partir de hoy se realizará aquí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario lo que se ha denominado como Semanita Santa se trata de conmemorar el misterio central de la fe católica que es precisamente la pasión muerte y resurrección de Jesucristo nuestra fe como dice San Pablo está basada en la resurrección del Señor si Cristo no ha resucitado nuestra fe no tiene sentido en el recientemente inaugurado puente de Villa Taxi un menor de edad sufrió un accidente cuando se desplazaba en una bicicleta la madre del joven manifiesta que por fallas en esta obra su hijo hoy presenta quebrantos de salud que él dice que en el momento él paró para mirar como o sea para mirar como había quedado el puente y volteó hacia atrás para arrancar otra vez la cicla y cuando se fue al vacío en la institución educativa Manuel Germán Cuello los estudiantes con el apoyo de los padres de familia se declararon en cese de actividades retrasando la gestión del rector José Gabriel López estamos aquí protestando y apoyando a nuestros hijos con el fin de que el señor José Gabriel tiene quiere regresar a la institución y acá en la institución educativa no lo queremos ¿por qué? porque ha sido un señor que no ha sabido administrar los recursos de gratuidad que han llegado a la institución durante cinco años el día de ayer un vorazo incendio consumió la vivienda de la señora Rosa Santa María ubicada en el corregimiento de la Loma Jurisdición del Paso Cesar ella dice que puede contar la historia porque en ese momento se encontraba en la iglesia donde existe con frecuencia pues tengo la vida mítica la vida de mi nieta de mi madre que siempre son unos seres que siempre han estado ahí acompañándome hoy quedé sin una cuchara con la media ropa que tenía pues